Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. El ejército de la India dice haber encontrado huellas del hombre de las nieves. La verdad. Desde hace ya cientos de años, se cuentan historias acerca de seres extraños que viven escondidos en las montañas, los cuales son parecidos a los seres humanos, solo que más grandes y llenos de pelo. En algunas de esas historias, se dice que se esconden apenas se dan cuenta de que hay humanos cerca, pero en otras, se asegura que son feroces y violentos, y que les gusta comer carne humana. A estos seres, se les conoce de diferentes maneras. Pie Grande en Norteamérica, el Jogui en Australia, el Kunk en los Andes, y el Yeti o Abominable Hombre de las Nieves en Asia. Ante la ausencia total de pruebas, los que no creen en ellos, dicen que tal vez solo son simios gigantes, que caminan en solo dos patas, o que son un tipo de oso grande. Aún así, hay personas que están seguros que existen estos seres, y que la prueba de ello, es que tantas culturas los mencionen, y se hayan dado avistamientos en todas partes del mundo. Es así que durante siglos, las personas han buscado a estos seres, y aunque han logrado recolectar algunas fotos y videos, no parece nada concluyente. Increíblemente, hace tan solo unas horas, un mensaje en Twitter, ha sacado otra vez a la luz a estos seres. Y es que el ejército de la India, afirma haber encontrado evidencia, de la existencia del mítico monstruo del Himalaya. Y es que la cuenta verificada oficial de Twitter, de la Dirección General de la Información Pública del Ejército Indio, publicó una foto, donde afirmaba, se veían las huellas del Yeti en la nieve. Ellos escribieron, Por primera vez, un equipo de expedición de montañismo del Ejército de la India, ha detectado huellas misteriosas de la bestia mítica Yeti. Después de esto, se publicaron varias imágenes más, donde se veían fotos de huellas, y también a un grupo que parecía ser de la expedición. Las huellas supuestamente medían entre 81 por 38 centímetros, y se dice que se encontraron exactamente el 9 de abril, cerca del campo base de Makalú, una zona montañosa aislada, entre el Nepal y el Tíbet. La publicación continúa con una explicación que decía, que en el pasado, este escurridiz hombre de nieve, solo había sido visto en el Parque Nacional Makalú, Barún. Como era de esperar, el tuit provocó una serie de respuestas incrédulas en las redes sociales, y muchos acusaron al ejército indio de propagar una historia falsa. Otros se burlaron del tuit, y el hashtag Yeti se convirtió en tendencia en la India. El ejército indio no proporcionó más evidencia de su hallazgo, y no respondió a la solicitud de comentarios de medios internacionales sobre la publicación. Ahora bien, sobre esto, muchos recordaron un comunicado de prensa del 26 de marzo, el cual también había hecho el ejército de la India. En este se dijo que una unidad de 18 efectivos, realizarían su primera expedición al monte Makalú, entre marzo y mayo. La unidad se dirigía allí, para alcanzar la cima que estaba a más de 8 mil metros. Muchos creen que de esta expedición, es que vienen las fotos. Según las creencias nepalís, el Yeti es una criatura similar a un mono peludo, mucho más alta que un humano promedio, que habita en el Himalaya y otras regiones. Nunca se ha probado su existencia, pero aún así, muchos creen en él. Ahora bien, tras una investigación de todo lo que ha publicado el ejército de la India en Twitter, hay que dejar algo muy en claro. Ellos no suelen opinar acerca de monstruos misteriosos, ya que sus publicaciones son mucho más normales, como mensajes patrióticos o información sobre eventos públicos. Aunque la publicación del ejército indio ha despertado mucho entusiasmo. Entre los amantes del Yeti, los hallazgos científicos los contradicen. Un estudio del 2007 sobre el Yeti en el Himalaya, utilizó pruebas de ADN para investigar 24 muestras de supuestas evidencias del Yeti, que incluían supuestos cabellos, huesos, piel y heces, encontrados por personas que aseguraban eran del extraño ser. El estudio reveló que las pruebas pertenecían a osos pardos del Himalaya y a un oso negro. Un diente era de un perro y hasta una famosa pata de Yeti, que se encontraba en un monasterio local, era de un oso negro. Otro hueso conservado como reliquia casi sagrada era de un oso pardo tibetano. Además, otras investigaciones llegaron a conclusiones similares. Un estudio del 2014 encontró que 30 muestras de cabello, que se creía que provenían del Yeti, eran en realidad originarias de una variedad de bestias, como un oso polar paleolítico y algunos tipos de perros. Es por eso que especialistas han mandado mensajes al ejército indio, pidiéndoles por favor que sean más responsables con lo que informan, asegurando que existen muchas investigaciones sobre el Yeti, y que ninguno había probado la existencia de la criatura. Ahora bien, las redes sociales se la han pasado desacreditando la publicación en Twitter del ejército indio, resaltando el hecho de que las huellas siguen una línea recta. A esto lo llaman la pasarela del Yeti, diciendo que su forma de caminar es realmente muy extraña. Otros se burlan de la criatura diciendo que solo tiene una pierna, mientras que muchas personas en la India pedían la eliminación del tuit, para evitar la pena internacional del ejército de la India en el mundo. Pero aún a pesar de las críticas, el ejército de la India no ha quitado el tuit, lo que genera más preguntas que respuestas. Yo en lo personal quiero hacer una reflexión sobre el caso. La primera. Sí, realmente el ejército de la India publicó esto en su cuenta oficial, pero son muy extrañas las imágenes, ya que en primer lugar, las huellas son realmente gigantes, ya que miden 81 por 38 centímetros, casi del tamaño de un niño pequeño. Además, están acomodadas de manera muy rara. Aún así, yo pienso dos cosas. La primera. Realmente existen animales muy asombrosos y diferentes en la naturaleza, y todavía no los conocemos todos. Además, en este mundo, entre más conocemos, más nos damos cuenta que hay misterios sin respuesta. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Crees realmente que existe el Yeti o un ser parecido? Déjalo en la caja de comentarios. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de terror y misterio, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.